Bueno, como todos sabemos, creo que para mí, por ejemplo, es un honor dirigir a un equipo como América, el más grande del fútbol mexicano, considero que tenemos que ir a demostrar en un campeonato al fútbol mexicano, no solamente al América, pero como institución, es el América. Ponerlo bien en grande, tratar de hacer bien las cosas paso a paso y lógicamente...